Ante el inicio de las clases semipresenciales, a partir del mes de septiembre, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como las universidades, anunciaron el día de hoy que desarrollarán un plan de vacunación contra el COVID-19 en todos los recintos universitarios. Se está estableciendo la estrategia y la logística para que nadie, absolutamente nadie, que llegue a las universidades y que no esté vacunado, pues se quede sin vacunar. A partir de este mes, que inicia ahora septiembre, a partir de septiembre.